Hoy cojo mi celular y la voy a llamar Porque hoy no tengo miedo Y le voy a decir que ella es para mi Baina y cero sin miedo Ella es magnifica, no para de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnifica, she looks like a star Su caminar es perfecto Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza Tu y tu sonrisa a mi me hechizan Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza Y tu sonrisa a mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Y es que tu me vuelves loco cuando va a pasar Dame el número de tu celular A tu puerta déjame entrar Que muchas cosas van a pasar Embrujame, hechizame Pide lo que quieras yo te lo daré Embrujame, hechizame Dime al oído que tu eres my girl Ella es magnifica, no para de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnifica, she looks like a star Su caminar es perfecto Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza Tu y tu sonrisa a mi me hechizan Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza Y tu sonrisa a mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Yeah, se presenta En parte de Colombia En la gloria J-Tour B-Me El negocio O se mueren o se unen socios Let's rock Te mando flores como por seca Muñeca, tu eres la reina en la discoteca Muñeca, exótica como muñeca Y me tiene la boca bien seca Me hechizame Carolina Herrera Ella en la calle sigue siendo la primera Y que, aquí llego tu Don Juan Siempre en la calle es so fresh con el Force One Ella es magnifica, no para de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnifica, she looks like a star Su caminar es perfecto Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza Tu y tu sonrisa A mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza Y tu sonrisa A mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Oye, Balvin, socios, el negocio Final, the musical man, you know Come on Chaco Yeah, the lyrical machine Deja tus aires de grandeza Ja, que me tienes con pereza Yeah, para todos ustedes Colombia, Latinoamérica, Europa Todo el mundo Esto es Colombia Final, Chaco, the hit maker Ajá Real Oye La industria Está completa Esto es su negocio No somos uno, ni dos, ni tres Ajá Ajá таки Lo